He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Ya más quiero salir Condenado y soy feliz She gonna keep my balance but I still fall And I hope I'm emotional I don't know why I need to know It's when I'm trapped inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, girl I love you Leave me trapped inside my own Lo siento esta bonito, pero tengo miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!